Bueno, les decía, es un auténtico placer presentar a Antonio Pau Pedrón, es consejero de Estado, académico secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española. Siguiendo o enlazando con el aspecto lírico que he empezado, no lo pone normalmente en el currículum, pero es un experto y un enamorado del poeta Rilke y eso yo creo que debería ponerse también en valor como un aspecto a destacar y tan importante como ser consejero de Estado. Nos va a hablar sobre la restauración dentro de esta primera parte, que es la parte general, una especie de cajón desastre en todas aquellas materias que quizá no caben exactamente bien en otros aspectos del programa y sin más, le cedo el suelo, como dicen los británicos, y adelante. Buenos días. Muchas gracias entre todo a María José Suárez y a José Ángel Martí, los directores y coordinadores de estas jornadas. Les agradezco mucho que hayan contado conmigo y que me hayan dejado hablar de un tema que me calienta, como ustedes verán, que no soy neutral respecto de él, sino claramente berigerante, que es la restauración y la reconstrucción de los monumentos. ¿Les puede chocar a ustedes que se empiece unas jornadas sobre la protección del patrimonio hablando ya del patrimonio destruido, el patrimonio que hay que reconstruir y que hay que restaurar? Y es que, desde el punto de vista jurídico, la conservación de los monumentos no tiene sustancia. La Constitución, en el artículo 46, dice que hay que conservar los monumentos. En el 132 dice que hay que conservar los bienes del patrimonio nacional. Como ustedes saben, los bienes del patrimonio nacional, casi todos ellos, los más importantes son bienes de interés cultural y, desde luego, todos ellos son bienes de interés relevante. Y, después, la propia ley, además de repetir la obligación que establece el 42, la ley de patrimonio histórico establece el deber de las administraciones de colaborar en la conservación del patrimonio, el deber de los particulares, en el artículo 36, de conservar sus bienes de valor cultural o histórico, y luego la regla de que, si el particular no cuida, no conserva sus bienes, entonces puede entrar de manera obligatoria el Estado a hacer supletoriamente lo que no ha hecho el particular. Aquí acabaría la conferencia sobre la conservación, porque no da para más desde el punto de vista jurídico. Por eso, lo que vamos a hablar es de la reconstrucción y de la restauración de los monumentos. Estas materias tan importantes tienen en la ley de patrimonio histórico un solo precepto, que es el artículo 39. Un precepto, además, que regula conjuntamente la restauración y la reconstrucción de los bienes inmuebles y de los bienes muebles. Cuando ustedes podrán imaginar que, entre reconstruir un cuadro y reconstruir un monumento, las reglas jurídicas tienen que ser distintas y los criterios de fondo tienen que ser distintos. Y luego, además, porque como han dicho muchos autores, este artículo 39 utiliza las palabras restauración y reconstrucción con absoluta arbitrariedad. Posiblemente, vamos, sin la más mínima duda, donde dice restauración se puede entender reconstrucción y donde dice reconstrucción se puede entender restauración. Son absolutamente intercambiables, como ha dicho el profesor Lorenzo Martín Retortillo. De manera que la ley no distingue bien dos conceptos que son completamente distintos, porque restaurar es reparar el deterioro sufrido por un monumento y reconstruir es construirlo de nuevo, como dice el diccionario. Sin embargo, ya habrán ustedes que con alguna matización, al ser el régimen jurídico el mismo, tenemos que examinarlo conjuntamente. Bueno, pues la regla esencial, la regla básica, la regla fundamental que tiene la ley de patrimonio histórico sobre la reconstrucción es nada menos que las siguientes. Se evitará todo intento de restauración y, por tanto, de reconstrucción, porque la ley los unifica. Se evitará todo intento de restauración. Fíjense ustedes, aparte del criterio de fondo, que es el que trataré de combatir en esta ponencia y las medidas, posibilidades, intentaré que se modifique la ley ofreciendo un texto alternativo. Aparte de esto, fíjense ustedes que lo que prohíbe son los intentos, cosa que el derecho no se puede meter en los intentos, un intento es un propósito, los propósitos no pueden estar sancionados por el legislador, tenía que haber dicho que se prohíben las restauraciones o se evitarán las restauraciones, pero no los intentos de restauración, porque los intentos no hay quien los capte visiblemente. Esta regla se evitará en los intentos de restauración. Es una regla absolutamente prohibitiva, como ustedes ven. Se habló de regla prohibitiva cuando se tramitó la ley de patrimonio histórico, ha hablado también de regla prohibitiva en la famosa sentencia del año 2000 sobre el Teatro Romano de Sagunto. Y es prohibitiva porque establece una única excepción, y es que se puede reconstruir utilizando los materiales del propio monumento. Y nada más. No cabe otra posibilidad de restauración. Lo que se haya caído, las piedras que se hayan caído alrededor del monumento son las únicas que se pueden utilizar para restaurar un monumento. Esta prohibición, se evitarán los intentos de reconstrucción, es absurda. Es absurda y además es absolutamente inconstitucional. Porque reconstruir y restaurar es enriquecer el patrimonio histórico. Y el artículo 46 de la Constitución dice que los poderes públicos tienen el deber de enriquecer el patrimonio histórico español. Y en términos casi literales, el artículo 2 de la Ley de Patrimonio Histórico dice que es deber y atribución de la Administración el enriquecimiento del patrimonio histórico español. Es muy curioso lo que está pasando con este exceso de sensibilidad política, o mejor dicho, administrativa y ciudadana, respecto de la conservación. Ahora ya se conservan las fachadas más absurdas de los edificios que no tienen el más mínimo valor histórico y sin embargo no hay una correlativa preocupación y sensibilidad para la restauración y para la recuperación. Jamás se alza una voz en favor de la recuperación y de la reconstrucción. Entre otras cosas porque esa voz se la acallaría inmediatamente porque la ley dice que se evitará todo intento de restauración. Bueno, en este tema de restauración habría que examinar tres cuestiones. En primer lugar, si hay que reconstruir y restaurar o no hay que reconstruir y restaurar. En segundo lugar, cuánto hay que restaurar y reconstruir. Y en tercer lugar, cómo hay que restaurar y reconstruir. Pero les diré que este artículo, el 39, que es el único que podemos hablar aquí porque es el único que se refiere a estas dos intervenciones en los monumentos, este artículo se refiere solamente a los bienes declarados de interés cultural y a los bienes, a los inmuebles históricos propiedad de la administración. De manera que quedan fuera todos los monumentos no declarados bienes de interés cultural que sean de los particulares, que tengan un interés histórico, artístico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, como dice la ley. Respecto de los cuales los propietarios solo tienen el deber del artículo 36, es decir, de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos y, por tanto, pueden reconstruir y pueden restaurar como les dé la gana, sin más limitación que no lesionar ese interés artístico, histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, científico o técnico que pueda tener el bien del que son propietarios. Pero la libertad de restauración y reconstrucción, en el caso de los particulares, es amplísima y, sin embargo, prohibida, prohibida cuando se trata de bienes de interés cultural y de bienes históricos que pertenecen a la Administración. Si se debe reconstruir o no se debe reconstruir, ustedes saben que este problema se planteó en el plano teórico por primera vez en la segunda mitad del siglo XIX y son muy conocidas y casi no haría falta que se lo contara a ustedes porque lo saben probablemente mejor que yo, la oposición de dos pensamientos absolutamente antitéticos, pero representados cada uno de ellos por un intelectual de mucha talla. La corriente antirrestauracionista y antireconstructivista se encarna en el gran escritor inglés John Ruskin que decía que los monumentos son seres vivos que no nos pertenecen. Como son seres vivos, nacen, envejecen y mueren y como no nos pertenecen no tenemos derecho a determinar la vida del monumento restaurándolo, intentando que sobreviva, porque si tiene que morir, muere, porque es precisamente un ser vivo. John Ruskin creó una sociedad para la protección de los inmuebles antiguos con William Morris, los dos conjuntamente, que tuvo una enorme influencia en Inglaterra y también en Europa. ¿Qué le debemos a John Ruskin? La destrucción de muchos monumentos. Se dejaron morir, se dejaron destruir muchos monumentos tanto en Inglaterra como en Europa, porque la manera de proteger que ellos entendían que era la adecuada era precisamente no tocando los monumentos. La posición radicalmente contraria, la posición restauracionista y reconstructivista, se encarna, como ustedes saben, en el gran arquitecto francés Eugenio Viollet-Ludyc. Viollet-Ludyc piensa, por el contrario, que la restauración y la reconstrucción es un deber. Hay el deber de mantener permanentemente restaurados y reconstruidos los monumentos. Es verdad que Viollet-Ludyc tiene una posición un tanto extrema, porque considera que en la restauración tienen que ir a nejas dos actividades, dos intervenciones necesariamente. Una, eliminar todos los elementos que se han añadido a un inmueble histórico después de haberse construido. Piensen ustedes, por ejemplo, en la catedral de Toledo, que tiene el transparente de Narciso Tomé, que es barroco. Bueno, pues para Viollet-Ludyc había que quitarlo. O la puerta llana, que es neoclásica, pues había que quitarla, porque la catedral de Toledo es gótica. Es decir, la obsesión de Viollet-Ludyc por la reconstrucción va más allá de lo lógico y está en el extremo absolutamente opuesto al de John Ruskin. Lo que no quiere decir que a Viollet-Ludyc sí le debamos, a diferencia de Ruskin, grandes y muy valiosas restauraciones, como es, ustedes la recordarán, toda la ciudadela, todas las murallas de Carcassonne y gran parte de la población antigua, la Nicolaitia de Münster y también el castillo de Roctellad en la Gironda francesa, entre otras muchas cosas. Bueno, pues, como ha dicho el profesor Javier García Fernández, el sistema español supone la victoria de Ruskin sobre Viollet-Ludyc. España ha sido, a lo largo del siglo XX, que es cuando empieza a haber legislación sobre el patrimonio histórico, radicalmente contraria a la restauración. Hubo ya un real decreto de 23 de abril de 1915 sobre la conservación de la Alhambra que decía también que se evitará toda reconstrucción. Esto pasa a la Ley de Patrimonio Histórico de la República de 1933 y pasa, como estamos viendo, de una manera radical a la ley actual vigente de patrimonio histórico que dice que se evitará todo intento de reconstrucción. Pero vamos a pasar a la segunda cuestión. ¿A cuánto se puede extender la restauración y la reconstrucción? Vamos a dar por bueno que la solución a lo anterior, a si hay que reconstruir o no, la vamos a resolver en sentido afirmativo. Sí, conviene restaurar. Hay que restaurar, entre todas cosas, porque la Constitución dice en el artículo 46 que hay que enriquecer el patrimonio histórico. Entonces, se plantea aquí cuánto hay que reconstruir y aquí se plantean estas dos extremos que yo simbolizaba en el epígrafe de esta ponencia mía hablando de la nostilosis y del barco de Teseo, porque son los dos extremos de cuánto se puede reconstruir. En el mínimo está la nostilosis, que es la utilización de los elementos caídos y dispersos normalmente en torno a un monumento, aunque pueden no estar en torno a un monumento, pueden estar en un museo, a lo mejor al otro lado del océano, pero son en todo caso materiales que pertenecen a ese monumento que se trata de reconstruir. Simplemente se cogen esas piedras y se colocan en el monumento del que se han caído. Este sería la nostilosis. No se puede ir más allá. Aquí se queda la legislación española, en la nostilosis. No permite nada más. Y además exige que se acredite la autenticidad de los materiales que se incorporan. Es decir, porque a lo mejor hay una piedra por allí que no se sabe muy bien si es o no es del monumento y hay como se coloque sin hacer un previo examen de si pertenece o no al monumento. De manera que la excepción es extraordinariamente rigurosa. Y en el otro extremo está el barco de Teseo. Como ustedes recordarán, Teseo era un rey legendario, por no decir mitológico, legendario de Atenas que con 17 años fue por primera vez en un gran barco de 30 remos a tomar posesión de su reino de la polis. Pero cuando llegó allí se enteró de que Atenas estaba obligada a enviar a Creta a siete muchachas o siete muchachos para que se le ofreciera al monstruo que era el Minotauro. Entonces, Teseo sorprendido y valiente quiso acompañar a estos 14 jóvenes y matar al Minotauro. La princesa Ariadna de Creta se enamoró de él, le ayudó a adentrarse en el laberinto a través del famoso hilo de Ariadna y Teseo efectivamente se cargó al Minotauro. Lo que pasa es que en aquella época los viajes eran muy largos. Entonces, entre el viaje de Atenas a Creta el enamoramiento que también duró un tiempo y lo que se demoró allí en Creta y después la vuelta a Atenas su famoso barco con 30 remos se había ido pudriendo y entonces cada vez que se pudría una tabla se sustituía por una tabla nueva. De manera que se fueron sustituyendo todas las tablas pero el barco seguía siendo el mismo. Cuando llegó Teseo allí reconoció perfectamente su barco. Era perfectamente identificable, no era otro barco, era el mismo barco pero se habían sustituido absolutamente todos sus elementos. Y esto aplicado a los monumentos como pueden imaginar nos lleva a preguntarnos dos cosas que en definitiva son lo mismo. ¿Qué es más importante en un monumento? ¿La materia o la forma? ¿Cuál es la esencia de un monumento? Las respuestas que se han dado son muy variadas. A mi juicio la esencia del monumento está en la forma y en el emplazamiento. Y podríamos poner iba a decir miles pero probablemente cientos de casos de monumentos que se han destruido sucesivamente porque se han incendiado porque ha habido catástrofes sísmicas porque ha habido bombardeos y sin embargo el monumento sigue siendo el mismo. Le voy a poner un caso que tenemos aquí a 78 kilómetros que es el Alcázar de Toledo. Las tropas del archiduque Carlos de Austria destruyeron el Alcázar de Toledo en 1710. Lo destruyeron por completo. Luego Napoleón en 1810 justo 10 años después lo incendió por completo. se reconstruyó no se sabe por qué en 1887 se incendió también por completo. Hay una preciosa xilografía de Comba publicada en la administración española hispanoamericana en que se ve cómo está el Alcázar ardiendo. Luego como ustedes saben en el verano del 36 la artillería republicana bombardeó el Alcázar y quedó apenas una de las tres una de las tres fachadas que por cierto no hay manera de verla está emplazada de tal manera y ahora como han puesto delante el Museo del Ejército esta fachada que es la única que tiene cierto valor histórico viniendo desde Madrid se ve a lo lejos pero ya no hay manera de verla de cerca. Bueno el Alcázar se acabó de reconstruir en el año 1957 el Alcázar de Toledo que es una construcción un monumento de hace 60 años o un monumento de 5 siglos nadie duda que el Alcázar es un monumento de 5 siglos y eso que aquí también la forma ha cambiado porque si se compara la imagen del Alcázar de Toledo que está en el grabado de Joris Hoefnagel de Zivitatis Orbis Terrarum de Brown y Hogenberg se ve que la imagen del Alcázar también es distinta bueno pues nadie duda que eso es desde entonces el Alcázar de Toledo pero fíjense ustedes un caso más extremo un caso de que habiéndose reconstruido íntegramente el monumento no quedando absolutamente nada de la materia originaria se declara monumento o bien del patrimonio de la humanidad por la Unesco es algo que ustedes vamos que recordamos por la prensa a lo mejor alguno de ustedes lo ha visto que es el puente de Mostar el puente de Mostar que es el símbolo de la ciudad vamos la palabra Mostar viene de Most y Most quiere decir puente en todas las lenguas eslavas pues el puente de Mostar que está en Bosnia Jersegovina fue pulverizado literalmente por las tropas croatas en la guerra de los Balcanes en 1993 se reconstruyó se tallaron 1088 piedras con técnicas tradicionales se aplicaron 15 millones y medio de dólares para su reconstrucción se terminó en el año 2004 y en el 2005 se declaró patrimonio de la humanidad ¿qué se estaba declarando patrimonio de la humanidad? ¿un puente del siglo XXI o un puente construido por los turcos a mediados del siglo XVI? No hay ninguna duda que lo que se está considerando patrimonio de la humanidad es el puente histórico con independencia de que la batería sea absolutamente nueva pero hay un caso todavía más extremo todavía más extremo que ese que es el castillo de Shuri en la isla de Okinawa en Japón el castillo de Shuri en realidad es un conjunto de fortificaciones que se destruyeron por completo en la batalla de Okinawa en la segunda guerra mundial una batalla atroz la lluvia de acero lo llaman los japoneses porque atacaron los aliados por tierra, mar y aire y quedó absolutamente arrasada la isla de manera que desapareció el castillo o la fortaleza de Shuri y también toda la documentación que se refiere a este castillo de manera que como ha dicho Yunko Okashaki en un artículo publicado en la revista de Alicomos la reconstrucción se hizo de memoria bueno pues esta reconstrucción hecha de memoria se declaró patrimonio de la humanidad en el año 2000 a mi me parece que la carta de Riga del año 2000 es la que mejor la mejor define la reconstrucción diciendo que es la evocación de la forma previa la evocación de la forma previa diré entre paréntesis porque ya se han citado y se seguirán citando las cartas que las cartas no son documentos jurídicos no pertenecen al derecho internacional público ni privado por supuesto las dos primeras la de Atenas del 31 y la de Venecia del 64 proceden de reuniones de arquitectos y de técnicos de monumentos las posteriores ya se han dictado en el ámbito del ICOMOS que es una organización no gubernamental aunque está vinculada a la UNESCO pero no está orgánicamente integrada en la UNESCO tercera cuestión que decíamos antes ¿cómo hay que reconstruir? aquí hay dos tesis las dos únicas posibles dos tesis completamente distintas que es por un lado siempre que diga restauración entiendan también restauración y reconstrucción porque salvo algunos casos el régimen jurídico es el mismo y las ideas de los autores son las mismas que es la reconstrucción y restauración estilística y la reconstrucción y restauración diferenciada la estilística quiere decir que la restauración de monumentos se hace conforme al estilo que el mismo monumento tenía tiene dos variantes la documentada y la hipotética o conjetural la documentada es cuando esa reconstrucción conforme al estilo que tenía se hace porque se tienen documentos fehacientes que acreditan como era ese documento y la hipotética o conjetural como se la llama también es la que se realiza atendiendo a los rasgos del estilo que generalmente tiene la modalidad estilística a la que se refiere el monumento es decir no se realiza sobre la base de unos documentos que acreditan que ese monumento era así pero sí que el estilo de la época era ese y se reconstruye conforme a ese estilo de manera que vuelvo a decirles que las dos posibilidades son la reconstrucción estilística y la reconstrucción diferenciada la estilística documentada puede ser o puede ser hipotética o conjetural y la reconstrucción diferenciada significa que cuando se realiza una restauración hay que hacer una restauración en un estilo distinto distinto no puede haber ningún tipo de confusión este es el criterio que mantiene el legislador español el legislador español prohíbe la restauración y la reconstrucción solamente si corre el riesgo de que se ríbe el edificio se puede recurrir a la nastilosis es decir coger las piedras del suelo y colocarlas en su sitio y en caso ya en que esto no fuera suficiente para mantener en pie el edificio en este caso se impone una restauración diferenciada fíjense este porque esto me parece la segunda cosa grave de nuestra ley de patrimonio histórico después de la regla general de que se evitarán los intentos de reconstrucción porque dice que las adiciones deberán ser perfectamente reconocibles y se prohíben las reconstrucciones miméticas de manera que no se puede parecer nada lo nuevo a lo viejo esta reconocibilidad estaba ya en la ley del 33 y estaba en la ley del 33 porque dos años y un año antes se habían dictado dos dos textos muy radicales el primero la carta de Atenas de 1931 en que se obligaba a diferenciar claramente las adiciones nuevas respecto del monumento originario y la carta del restauro italiano esto ya sí que tiene valor normativo pero de derecho interno del año 1932 en que se volvía a decir lo mismo que tenía que ser absolutamente diferenciado lo nuevo de lo viejo la razón que daba la carta del restauro era que la restauración nunca pueda inducir a engaño a los estudiosos lo cual tiene gracia como si la reconstrucción se hiciera para los estudiosos la reconstrucción se hace para la sociedad y si los estudiosos son tan estudiosos que se enteren de cómo era el monumento antes de haber hecho la restauración que lo tienen que tener francamente fácil de manera que la razón que da la carta de restauro del 32 es absolutamente insuficiente se ha ido suavizando esta exigencia en nuestra ley sigue con el más absoluto rigor tal como se redactó en el año 85 pero ha habido después de estos textos supranacionales o internacionales como la sobre todo la declaración de Dresden del año 1982 o los principios de conservación de las estructuras históricas en madera del año 1999 o la declaración sobre la reconstrucción post-trauma del año 2017 en que se va suavizando el rigor de la diferenciación necesaria y de la reconocibilidad de los elementos nuevos y ahora ya refiriéndonos concretamente a la reconstrucción ¿cómo hay que reconstruir? fíjense ustedes esto se planteó con mucha agudeza en Alemania después de la segunda guerra mundial porque en los dos años últimos de la guerra en el 44 y en el 45 se lanzaron sobre Alemania dos millones setecientas mil toneladas de bombas los tiraron 28 mil aviones según el acuerdo de Casablanca los bombarderos americanos bombardeaban de día y los bombarderos ingleses de noche de manera que Alemania quedó absolutamente destruida no quedó ni una sola ciudad en pie bueno quedó una quedó Heidelberg porque los americanos pensaban instalar allí su estado mayor todo lo demás quedó absolutamente arrasado claro ¿qué querían los alemanes después de la guerra? que su país se pareciera lo más posible a como era antes es decir querían lo contrario de lo que nuestra ley dice que prohíbe la reconstrucción mimética querían una reconstrucción mimetísima que fuera exactamente igual a como era su país antes de ser destruido y por eso se han reconstruido iglesias románicas en la periferia de Colonia hay siete grandes iglesias románicas íntegramente reconstruidas se han reconstruido iglesias barrocas iglesias neoclásicas iglesias renacentistas se han reconstruido palacios y se han reconstruido miles de fachadas de casas particulares procurando que se parecieran lo más posible a como eran originariamente los alemanes además en esta idea que va absolutamente en contra de toda la corriente de las cartas de Icomos tuvieron el apoyo de una obra muy fundamentada de Arnold Brandt que se llamaba Bautenckmale und Wiederaufbau monumentos arquitectónicos y reconstrucción en la que se decía y se lo voy a leer literalmente que lo verdadero en un monumento está en el símbolo y no en el mismo la imagen está siempre en primer lugar la autenticidad arquitectónica solo en segundo lugar bueno la cosa es que la experiencia y la práctica alemana de reconstrucción mimética de reconstrucción idéntica como era el edificio anterior no influyó para nada en la carta de Atenas del año 1964 que volvía a exigir la absoluta diferenciación de lo nuevo frente a lo antiguo es decir si la iglesia era barroca y se quiera reconstruir que se haga con hormigón cristal y hierro y que se vea claramente que el estilo no tiene nada que ver con el barroco que eso es lo que exige la legislación española sin embargo con la declaración de Dresden del año 1982 la casa cambia porque Dresden la declaración de Dresden que no es carta aunque es de Icomos también dice que lo que hay que salvar es la sustancia y la sustancia son los componentes que la hacen reconocible fíjense ustedes después de la primera guerra mundial se produjeron claro en el caso de Alemania un destrozo total pero es que después de la reunificación de la que dentro de unos pocos días se cumplen los 30 años se dieron cuenta de que la otra Alemania estaba también absolutamente destruida es decir que los regímenes soviéticos habían abandonado completamente los inmuebles y durante tantos años se había producido un deterioro casi parecido al que habían producido las bombas en la Alemania en toda Alemania de manera que vuelve a haber otra vez algunos documentos de Icomos influidos por esta nueva experiencia de destrucción de la que se tuvo noticia después de la caída del muro y de la reunificación de las dos alemanes que son la declaración de Nara de 1996 y la carta de Riga del año 2000 y ahora ya visto si hay que reconstruir o no hay que reconstruir y concluyendo que parece que si hay que construir porque no solo no se puede prohibir sino que hay que fomentar la reconstrucción porque lo dice el artículo 46 de la Constitución ¿cuánto hay que reconstruir? pues se puede reconstruir mucho porque es mucho más importante la forma que la materia y cómo se debe reconstruir si de una manera estilística o diferenciada y desde luego parece que la más lógica la más estética y la que prefieren los ciudadanos es la estilística todo esto tiene que estar presidido a mi juicio por dos principios fundamentales el primer principio es el de facilitar el uso y el disfrute de los inmuebles históricos por los ciudadanos y el segundo principio es el de elaborar una documentación lo más exhaustiva posible de los monumentos primero facilitar el uso es curioso que la exposición de motivos de la ley del 85 dice que hay que dictar normas que faciliten el disfrute de los inmuebles por los ciudadanos y luego en el texto no hay nada es una declaración que no tiene el más mínimo reflejo en el articulado de la ley y un caso de aplicación en España de este principio un caso muy acertado es el de los paradores nacionales son inmuebles algunos declarados de interés cultural y otros indudablemente o casi todos de indudable interés histórico salvo los más modernos los de Nueva Planta que suponen una manera de revitalizar estos monumentos haciéndolos utilizables por los particulares hay también casos parecidos lo que pasa es que no en todo digo por Europa no en todo son inmuebles de la administración sino que a veces son de titularidad mixta o son de los particulares como es las pousadas históricas de Portugal o los Relais Chateaux franceses o los Schlosshotels y Herrenhäuser de Alemania y el segundo principio que les decía es el de elaborar una documentación muy rigurosa de los monumentos en esto es verdad que la legislación española siempre ha estado preocupada de que los documentos de que los monumentos estén documentados la primera la que podríamos considerar la primera ley de patrimonio histórico español la de 9 de agosto de 1926 del enriquecimiento del patrimonio artístico y arquitectónico español ya se preocupa de que se haga lo que llama una lista de monumentos en que los monumentos estén descritos luego llega la ley de 1933 y se inventa lo de la relación de los monumentos pero con la misma preocupación de que estén todos identificados y todos perfectamente descritos y luego llegamos a la ley vigente de patrimonio histórico que crea por un lado el registro de bienes de interés cultural y por otro lado el inventario general como ustedes saben muy bien el registro de bienes de interés cultural para los bienes muebles o inmuebles expresamente declarados y el inventario general para los bienes muebles de singular relevancia el problema el problema es que cuando la ley cuando la ley regula la documentación del monumento dice que se describirá en los términos que se exijan en el expediente de declaración de bien de interés cultural y claro los expedientes de declaración de bien de interés cultural están transferidos a las comunidades autónomas de manera que tenemos como en todo 17 normas que regulan exactamente lo mismo y lo regulan todas mirando de reojo a los demás para decir algo distinto de manera que todas piden datos de identificación de los monumentos que no coinciden quizá la más precisa sea la ley catalana es la que exige mayor detalle pero aún así me parece insuficiente es decir a estas alturas del nivel de la técnica la documentación de los monumentos no puede ser literaria no basta con una descripción hay que hacer estudios fotográficos y estudios de infografía para tener una documentación absolutamente exhaustiva porque como dice la declaración de Dresden nunca podemos estar seguros de que un edificio por una catástrofe natural o por una agresión humana no se vaya a destruir entonces hay que tener absolutamente documentada la naturaleza y todos los rasgos físicos y constructivos de cada edificio y ahora ella no se si lleva hablando demasiado tiempo y ahora les voy a decir como redactaría yo este artículo 39 de la ley de patrimonio histórico yo empezaría igual los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica la conservación consolidación y mejora y yo añadiría aquí restauración y reconstrucción de los bienes inmuebles declarados de interés cultural y de los de interés histórico de propiedad pública es decir no basta con por supuesto no se trata de prohibirlos sino hay que pasarse al extremo opuesto a que los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica la restauración y la reconstrucción y luego en segundo lugar los organismos competentes velarán porque las intervenciones se sujeten a las reglas siguientes el otro día hablando con el profesor Santiago Muñoz Machado me decía es mejor para las reconstrucciones que no se dicte regla ninguna y que la administración actúe a mí me parece muy peligroso que no se dicten reglas porque si no se dicten reglas no se puede prohibir es decir cualquier aberración que se pueda hacer con un monumento no tiene el juez medio para impedirlo justo lo contrario que pasa ahora recuerden ustedes la sentencia del año 2000 del Teatro Romano de Sagunto en Sagunto no quedaba nada en Sagunto no había absolutamente nada eran cuatro piedras que ni siquiera eran de la época romana pero claro el Tribunal Superior de Justicia y luego el Tribunal Supremo tuvieron que decir que el artículo 32 dice se evitará todo intento de reconstrucción el propio tribunal dice si la ley hubiera dicho otra cosa nosotros habríamos dicho otra cosa pero nos obliga a decir que no se puede reconstruir la reconstrucción del Teatro Romano de Sagunto es perfecta y afortunadamente no se puede ejecutar la sentencia que obliga a destruir lo que se ha hecho porque ya serían neorruinas o no sé cómo se llamaría eso ruinas de un monumento moderno está hecha por dos extraordinarios arquitectos uno italiano y otro español especialistas en la reconstrucción de teatros romanos y de construcciones de la época que ya digo que se basaban en nada porque allí no había nada y no hay nada que salvar pero la ley dice se evitará todo intento de reconstrucción por eso me parece que hay que dar reglas porque los tribunales actúan conforme a reglas no estamos en un sistema anglosajón en que el juez dice lo que le parece lo que considera mejor aquí tenemos normas y los jueces están vinculados a la ley de manera que el segundo apartado daría criterios para reconstrucción y yo aquí distinguiría cuatro casos no queda más remedio que utilizar conceptos indeterminados en esto puede tener razón Muñoz Machado de que hay que dar mucho margen a los organismos competentes para que puedan apreciar el acierto o la oportunidad de determinada restauración no se deben dar normas muy estrictas yo distinguiría entre ruinas de notable antigüedad y entidad entre ruinas de notable entidad y escasa de notable antigüedad y escasa entidad para que no nos vuelva a pasar lo que es Agunto la restauración de los monumentos y la reconstrucción de los monumentos entonces las reglas para las ruinas de notable antigüedad y entidad tiene que ser la nastilosis aquí no puede ser otra cosa hay que utilizar los elementos que se conserven aquí hay que ser prudente no podemos reinventarnos el Partenón ni podemos reinventarnos las instalaciones esas de Olimpia en que hay cuatro piedras y que no están siquiera una encima de la otra es decir cuando se trata de ruinas de notable antigüedad y entidad simplemente utilizar los materiales originarios cuando se trata de ruinas de notable antigüedad pero de escasa entidad aquí se puede permitir la reconstrucción conforme al estilo de la época y así se habría salvado y no se habría caído en el disparate de la sentencia del Teatro Romano de Sagunto no hay que hiperproteger cuando lo que queda es prácticamente nada hay que autorizar una reconstrucción estilística cuando se trata de restauración de monumentos las reglas que debe hacerse conforme a la documentación que se conserve pero aquí me parece que sería socialmente adecuado introducir una norma en que se diga que cuando por la especial significación del monumento o monumento tenga una especial significación los organismos competentes pueden autorizar una reconstrucción conforme al estilo de la época y luego la reconstrucción de los monumentos volvería otra vez a la regla general y hay que hacerla conforme a la documentación que se conserve yo creo que erigir de cero erigir de los escombros un monumento distinto del originario me parece que eso sí que es una invención yo creo que cuando se trata de reconstrucción aquí yo no establecería excepción alguna y la reconstrucción hay que hacerla conforme a la documentación que se conserve pero fíjense ustedes yo añado aquí un párrafo que me parece absolutamente esencial y es que el estado del inmueble inmediatamente anterior a la restauración o a la reconstrucción tiene que estar rigurosamente documentado por medios descriptivos gráficos y tecnológicos y la documentación deberá ser fácilmente accesible al público esto es lo que a mi juicio tiene que neutralizar la prohibición de la reconstrucción mimética y la diferenciabilidad y la recognocibilidad yo creo que de la diferenciabilidad la recognocibilidad la prohibición de la reconstrucción mimética hay que eliminarla por completo esto que se está haciendo de restaurar de manera que se vea claramente cuál es lo nuevo eso será estupendo para los estudiosos será estupendo para los técnicos de monumentos pero los monumentos están hechos para la ciudadanía y la gente quiere ver los monumentos con coherencia estética y con esta mezcla de estilos no hay coherencia estética ninguna de manera que la porque para qué se quiere esa visibilidad para que no haya engaño pero es que el engaño se puede evitar de otra manera se puede evitar documentando exactamente cómo era el monumento antes de la restauración o de la reconstrucción y teniéndolo allí cerca en los monumentos alemanes es muy corriente hay una casa hay una instalación donde se puede ver cómo era el documento el monumento antes de la restauración y así no hay engaño ninguno se restaura conforme al estilo queda una armonía estética muy valiosa y sin embargo no se prohíbe esta reconstrucción mimética les diré por otra parte que como ven quizá lo más importante es que se obliga a restaurar y a reconstruir y es curioso porque muchas veces cuando hay un convenio internacional que como dice el 96 de la Constitución en cuanto se publica en el voto oficial del Estado se convierte en norma interna muchas veces nos olvidamos de que las convenciones se están rigiendo directamente como si fuera derecho español yo estoy ahora con otro tema que no tiene nada que ver pero es la declaración sobre los derechos de las personas con discapacidad de la convención de las Naciones Unidas de 2006 el código civil dice una cosa y después se ratifica la convención de 2006 y hay que dar por derogada las normas del código civil hay que aplicarla al ex posterior que es el convenio que se ha convertido la convención de 2006 que se ha convertido en ley española y por tanto está vigente pues aquí pasa algo parecido hay una convención sobre la salvaguardia del patrimonio arquitectónico de Europa del año 1985 que por tanto es una norma española que nos dice que hay que fomentar la reconstrucción lo dice varias veces hay que ayudar a los particulares en la reconstrucción las entidades públicas tienen que fomentar la reconstrucción pero claro como el legislador español que acaba de decir que se evitará todo intento de reconstrucción va a decir luego que se fomentará la reconstrucción no puede no lo puede decir sin embargo si lo han dicho bastantes leyes autonómicas de manera que como ven me parece que que el criterio este es prudente es decir la reconstrucción tiene que ser o con las propias piedras cuando son ruinas antiguas o con los documentos que se conserven cuando son de nueva planta cuando se rehagan de la nada y también cuando se restauren dejando la excepción de estos casos de singular valor en que se puede autorizar según los casos la reconstrucción conforme al estilo de la época me parece un criterio este intermedio intermedio yo de buena gala lo haría todavía más extenso pero me parece que este es un criterio intermedio que es justificable me queda un poco más de tiempo pues entonces les voy a hablar de un tipo de inmueble de inmueble histórico que necesita un tratamiento jurídico claramente diferenciado que son los jardines los jardines por su propia naturaleza tienen que tener un régimen de restauración y de reconstrucción o de recuperación como lo llama la ley la carta de Florencia de jardines históricos del año 1981 un régimen de restauración y de recuperación que sea distinto del de los monumentos arquitectónicos ustedes recordarán que aquel gran conocedor de los jardines españoles y gran diseñador de jardines que fue Javier de Vintuysen amigo de Sorolla y de Juan Ramón Jiménez él hablaba de resurgimientos y decía una cosa que es muy importante y que no se puede perder de vista con en algunos casos de fanatismo jardinero que hay hoy en día y es que decía Javier de Vintuysen lo decía a principios de siglo cuando publicó su libro sobre los jardines de España que todos los jardines de España están absolutamente destruidos y decía no tanto por el transcurso del tiempo como por los jardineros claro los jardineros no tenían idea de que estaban cuidando un jardín histórico ellos podaban cortaban trasplantaban y les daba igual la especie que plantaban de manera que tenemos que partir de esta realidad para no ser demasiado rigurosos restringiendo la restauración y la restricción del monumento me parece que ese es un paso muy importante que hay que dar sobre todo ahora que se está elaborando la carta de jardines el paso del siglo XIX por los jardines fue absolutamente devastador porque a los románticos lo que les gustaban eran las ruinas rodeadas de maleza y la vegetación silvestre con lo cual los jardines se abandonaron por completo y los jardines en realidad basta que se abandonen una semana para que acaben pero si ya es todo un movimiento estético como es el romanticismo ya la destrucción es total bueno pues el problema que se plantea con los jardines claro es el mismo que hemos planteado con los monumentos como aplicamos el artículo 39 de la ley de patrimonio histórico la nastilosis aquí no tiene sentido aquí no hay un trozo de árbol que se pueda colocar encima para restaurarlo la prohibición de reconstrucción mimética es que no se sabe ni que quiere decir aquí no se sabe que quiere decir la reconstrucción mimética de manera que solamente queda la regla general se evitará todo intento de restauración y reconstrucción los jardines no se pueden restaurar esta es la norma que en este momento está vigente en España los jardines no se pueden restaurar en esto somos todavía como no tenemos una normativa propia de los jardines que habría que hacer la continuación del artículo 39 habría que poner un artículo 39 regulando los jardines como no tenemos ninguna regla tenemos que aplicar rotundamente la regla de que no se puede reconstruir con lo cual estamos yendo en contra de la carta de Florencia porque la carta de Florencia si permite la restauración de los jardines si permite la restauración de los jardines y permite en parte la recuperación tanto para la restauración como para la recuperación pide dos cosas dos requisitos uno que es una investigación exhaustiva de cómo ha sido históricamente el jardín y luego que se haga un proyecto de restauración o reconstrucción del jardín la restauración del jardín afortunadamente la carta de Florencia no la somete a ningún tipo de limitación pero la recuperación es decir pasar de nada a jardín si la somete a distinciones pero distinguiendo entre recuperación total o parcial permite la parcial cuando haya una evidencia documental irrefutable no sé si se acuerdan ustedes porque esta reconstrucción parcial se ha hecho no hace mucho tiempo en el jardín bajo de la quinta del duque del arco en el pardo existía solamente el jardín alto y hace unos años como se conservaban los planos de Carlier se ha reconstruido se ha recuperado el jardín bajo esto lo permite la carta la carta de Florencia nuestra ley no permite nada esto no habría sido posible ese jardín es ilegal al jardín le debían meter en la cárcel porque es que es absolutamente ilegal porque se evitarán todo intento de reconstrucción y de restauración y luego por tanto como les digo la carta de Florencia cuando se trata de recuperación parcial lo permite y cuando se trata de recuperación total lo prohíbe absolutamente no cabe una recuperación total de un jardín y me parece que esto hay que cambiarlo también me parece que hay que permitir la recuperación de los jardines es indudable que tiene que ser exactamente en el mismo sitio donde estuvo el jardín pero por qué no recuperar un jardín que se ha destruido y yo creo que se podría permitir la reconstrucción del jardín en dos casos en primer lugar cuando haya esa evidencia documental irrefutable que se exige para reconstruir una parte de un jardín que se había destruido si se puede aplicar una parte por qué no se puede aplicar al todo es decir si no es una actividad intrínsecamente mala por qué no se puede aplicar la misma regla a la recuperación íntegra de un jardín es decir a la mitad sí pero a todo no pues la verdad es que no se ve la razón y luego cuando no haya esta evidencia irrefutable se pueda saber cómo era ese jardín por la analogía con otros muy próximos y de características arquitectónicas y de uso semejantes fíjense ustedes además que la recuperación de los jardines en el fondo se parece mucho a una cosa de la que habla la carta de Florencia de 1981 que es la erradicación total de los elementos vegetales y plantación de nuevos es decir hay veces debe ser vamos debe ser así que hay veces que la conservación de los jardines exige la erradicación total quitar absolutamente todo convertir el solar en un yermo y después volver a plantarlo no me digan ustedes que esto no se parece a la recuperación total de los jardines pues claro los elementos vegetales tienen una fungibilidad una intercambiabilidad que no se puede comparar con los elementos arquitectónicos de los monumentos nada más muchas gracias por su atención pues muchas gracias Antonio como veis no ha decepcionado ha sido todo un placer escucharte solo añadir respecto al Teatro Romano de Sagunto que yo me aprecio de tratar todos los veranos de asistir a sus representaciones en ese en ese en ese plus de utilidad que un un monumento histórico tiene es decir que mejor en mi humilde opinión que mejor homenaje a los romanos de Sagunto que acudir una noche de verano a ver una obra de teatro que además se preocupan de mantener un catálogo de obras clásicas es decir ver las mismas obras que se veían entonces hace dos mil años volverlas a ver in situ allí es una experiencia que es vivir ese monumento histórico en la en el propio en la propia esencia que planteó que plantearon sus diseñadores pues Antonio un auténtico placer tenerte aquí siendo faltan cinco minutos me dicen que continuamos con la con la siguiente ponencia con Lluís me despido de ti gracias gracias